Importante denuncia en el caso Uribe, la Fiscalía y las víctimas ocultaron pruebas, según la defensa del expresidente. A las 9 de la mañana de este viernes comenzaron las audiencias preparatorias de juicio en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos. Al principio de la diligencia judicial, el abogado Jaime Granados Peña advirtió que pese a los compromisos pactados en la audiencia del 24 de mayo pasado, los representantes de las víctimas ocultaron evidencia fundamental y relevante para el juicio. Principalmente, el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Eyanira Gómez, dilató la entrega de los dos videos originales que fueron grabados con un reloj espía por parte de Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, de Bogotá. Estas grabaciones, según advirtió el apoderado del exmandatario, son piezas fundamentales en este proceso, puesto que lo ahí contenido es la base para asegurar que Diego Cadena, quien se presentaba como defensor del expresidente, estaba ejerciendo presiones en nombre de Uribe para que el ex paramilitar se retractara de sus señalamientos. Granados aseguró que el abogado de víctimas no se hizo presente en varias de las dirigencias citadas para realizar el descubrimiento probatorio, ni a la entrega de estos videos. Igualmente, el abogado Jaime Granados aseguró que después de muchas solicitudes y peticiones se le entregaron la totalidad de los elementos probatorios. Lo que entregó la fiscalía, su señoría, corresponde a material inédito, es decir, no conocido por la defensa en estos seis años que lleva este proceso, alegó el penalista. Oh sorpresa, el nivel de información desconocida para la defensa. Ese análisis de ese material, su señoría, dio como resultado la aparición de información de carácter probatorio novedoso y muy relevante para la defensa, aseguró. Entre esta evidencia se encuentra la declaración rendida en los Estados Unidos por Óscar Monsalve, hermano del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien la fiscalía califica como uno de sus testigos principales y cuya declaración ha sido avalada por el ente investigador. Usted entenderá, señoría, que para esta defensa es de singularísima importancia el conocimiento de esa declaración por la relación que tiene el testigo Juan Guillermo Monsalve con su hermano. Es obvio que es una información relevante y que no le es conocida, alegó. Para el abogado, el grupo conformado para recopilar los datos encontró que la entrega de información por parte de la fiscalía fue sesgada, fraccionada o está incompleta. Frente a un PDF entregado con un informe de policía judicial se encontró que la información ahí contenida está incompleta, mientras que un link enviado no se ha podido abrir, por lo que no se sabe qué información está contenida allí. Además, como si fuera poco, no se anexaron copias sobre la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios recolectados con elementos extraños. Finalmente, aseguró que una declaración de Diego Cadena, uno de los protagonistas de la historia que nos convoca a este juicio, no fue anexada completamente. Granados manifestó que desconoce si las fallas en la entrega de evidencia se presentaron por la gran cantidad de elementos materiales probatorios que se han recolectado dentro de la presente investigación, es decir, si fue un error de buena fe. El pasado 24 de mayo la Fiscalía General acusó al expresidente Uribe por los delitos de soborno a testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal.